Me voy Pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero era y lo malo No fui correspondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos que danse en la Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar En el catorce de febrero En el catorce de febrero Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos que danse en el catorce de febrero Que comienza el catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste de un catorce de febrero Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar En ningún otro lugar